7 de 7, esa es la racha del IPX35 en las últimas 7 jornadas en las que ha protagonizado subidas, esta última de este martes, del 1,58% hasta los 9.331 puntos, aún no solo de los máximos anuales que marcó el pasado mes de abril. El selectivo español ha estado espoleado por valores como Mediaset, que se dispara un 6% después de conocerse que Vivendi compra otro 3% del capital y planea incrementar su participación hasta la horquilla de entre el 15% y el 20%. Además sube Inditex un 2,3% un día antes de presentar sus resultados trimestrales. Mientras, los inversores esperan ya a la cita de mañana con la Reserva Federal, ante las conclusiones de la reunión de política monetaria que empieza hoy y que concluirá este miércoles. El mercado da por hecho que habrá una subida de tipos, la primera desde el pasado mes de diciembre. Sin embargo, la clave está en construir las expectativas en torno a la normalización de tipos del próximo año. Por ahora, las previsiones de los analistas están entre dos y tres subidas de tipos. Para ello, tanto el mensaje como las previsiones económicas serán clave. Y aquí en bolsamania.com te lo contaremos.